Hola que tal gente youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo el análisis y la solución a Ivan Paisich Gente, ya les adelanto que vale 120.000 monedas, un precio bastante justo la verdad Para mi, de una vez les digo si vale la pena si usas Bundesliga porque es la mejor banda izquierda que hay en toda la Bundesliga gente 5 de Piedeville, 4 de skills, buen ritmo, buen tiro, buen pase, regate bien, tal vez le falta un poco de balance Físico brutal, 99 de energía, 86 de fuerza para un jugador de ese tipo que es alto, 86 pero no es como que un físico monstruoso, está bien Yo le pondría motor para subirle un poco más el regate gente, sobre todo porque puede que le haga falta en algunos jugados un poco más de balance Esta carta yo la veo también, saben como gente, o tal vez un poco más incluso la veo de MCO que de extremo De extremo obviamente va a rendir brutal porque esta carta ya tiene mucho ritmo y muy buen tiro y pase que es lo importante para un extremo Pero como tiene también bastante buen regate, 5 de Piedeville y tal, lo vería bastante bien como MCO gente En caso de que tengan un MCO que lo puedan tirar a banda en game Estas son las cartas gente con las que lo compararía Como banda, nata, como pura banda, o sea como puro extremo Es mejor Orsic porque es más rápido y más tipo extremo, o sea más correlón, plaza de profundidad y tal Y pues tiene tiro colocado para cruzarte y tirar colocado Que eso es muy clásico de extremos Como extremo es mejor Orsic, pero Orsic es más difícil darle química y como MCO no sirve gente Bueno, si no sirve la verdad, como MCO le faltan muchas cosas Así que esta es mi opinión, yo me quedaría con Perisic porque es más funcional Le faltan atables rasgos, pero es más funcional porque lo puede meter de extremo, MCO y tal Luego está este Coman que para mí se queda bastante flojo, no tiene pie débil Este, el tiro es bastante peor, pase bastante peor Regate es mejor, pero la compostura es bastante baja O sea, yo me quedaría por mucho con Perisic en cualquier posición Luego está Neymar, que Neymar si me parece mejor que Perisic en todo Sé que en el start no es mejor, pero en game gente, este Neymar con sus 5-5 Créanme gente, es de los mejores jugadores que pueden probar Ya sea MCO, banda derecha, banda izquierda, delantero, es de los mejores que pueden probar gente Y este Neymar ahorita normal, le sigue rindiendo hasta el día de hoy, perfecto Perfecto, ese balance de 84 que no nos engañe, no es 84, se siente diferente en el campo, es brutal Es brutal este jugador Y yo me quedaría con Neymar por encima de Perisic, pero Perisic para mí sí es mejor que Orsi, Coman Es el mejor banda izquierda para mí en la Bundesliga Y por 129 monedas y esas Bundesligas yo sí me lo haría y vamos a ver la solución Vamos con la solución gente, aquí es una sola plantilla, así que no hay sobre para poder recuperar Pero igual, pues está bien porque cuesta 110.000 monedas más bien 120.000 y abajo de precio 110.000 y 120.000, yo creo que va a estar en torno a esos precios Incluso 100.000 podría llegar gente a lo largo de la semana Este es el equipo gente Aquí, la parte importante es la de la derecha que es la que da la química Aquí podrían buscarse apaños con que un lateral les dé 10 de química, bueno 9 Y un medio les dé 5 O puede ser que un MC también es que lo pongan aquí y les dé 5 Con eso tienen la química hecha gente Así que podrían poner aquí jugadores que estén en el club Un jugador 86, un jugador 87 y un 85 Eso es lo que pueden cambiar Y esta parte derecha pues prácticamente tiene que quedar igual Aquí puede estarles poner a un otro jugador de 83 de media Que dé los links, o sea que sea de la Bundesliga Voy a decir dos precios gente Pablinka en portería, 5.500 en Xbox 5.800 en Play Heartstein lateral derecho, 2.000 en Xbox 1.800 en Play Buckwood, 4.000 en Xbox, 1.700 en Play Onana, este 10.000 monedas en ambas consolas está extinto Raramente Onana está extinto gente Así que habrá que naipiarlo O yo creo que a lo largo de la semana como va a salir varios en packs gente Seguramente baja el precio Tagliafico, 32.500 en Xbox, 34.500 en Play Berwyn, 15.700 en Xbox, 19.000 en Play Havers, 6.300 en Xbox, 9.000 en Play Luego Demir Bey, este de aquí 1.600 en Xbox, 1.800 en Play Thomas Müller, 20.000 en Xbox, 19.500 en Play Torgan Hazard, 19.000 en Xbox, 17.500 en Play Y delantero centro Mario Gotsen, 1.100 en Xbox y 1.000 en Play Y pues con esto completamos la plantilla gente Así que dejen su like, comenten y suscríbanse para estar viendo más videos Gente, no olvides suscribirme en Twitter que está en la descripción Y también mi Twitch que está en la descripción Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!